Muchas gracias. El día miércoles salió una comisión de parte del Gobierno Municipal del Cantón Chinchipe, presidida por la señora vicealcaldesa, la señora Nelly Cueva, y la señora jefe administrativa, la ingeniera Alicia Jiménez. El día de hoy tenían que informarme oficialmente la participación de las candidatas de Jaén, de San Ignacio y de Namballe. No tengo todavía la respuesta de las señoritas mencionadas, pero tengo la seguridad de la participación de Jaén, de San Ignacio y de Namballe. Esperemos con paciencia hasta el día de hoy en horas de la tarde para poder oficialmente dar esa noticia. Realmente fue el motivo de ir oficialmente a verificar la participación de las candidatas en este evento galante que se avecina por la Feria Binacional Ecuatoriano-Peruana en honor a la Virgen Santísima de Rosario. Las diferentes comisiones ya están aprobadas en lo deportivo, en lo social, en lo cultural, especialmente de quienes hacemos la institución municipal como siempre ha sido. Yo agradezco infinitamente a los señores jefes departamentales, a ciertos compañeros concejales que han dado su apoyo extraordinario para la ejecución de esta Feria Binacional Ecuatoriano-Peruano. Y asimemos a las autoridades de las diferentes instituciones de aquí, de nuestro cantón, y muy especialmente al Batallón de Selva Número 17 Zumba, a los ingenieros contratistas, a los compañeros trabajadores y empleados del gobierno municipal por la participación con cada una de las candidatas para este torneo galante. Gracias. Muchas gracias.